¡Tener buena salud es un derecho! ¡Para tener buena salud debemos cuidarnos! ¡Alimento sanos y buen descanso! ¡También nos ayuda a sentirnos felices! ¡Nos tratamos con amor! ¡Los médicos nos curan! ¡Y las vacunas nos protegen! ¡Para tener cuidado con amor! ¡Nos tratamos con Dios! ¡Alimento sanos y buen descanso! ¡Hasta la paz!